El charro de Huentitán Deleitó a sus seguidores con su única e inigualable voz y nada más y nada menos con una de las canciones más emblemáticas del cantante. El video que ya está causando furor en las redes sociales muestra a Vicente Fernández parado sobre lo que parece ser una pequeña tarima, rodeado de sus fieles seguidores en lo que casi se puede asegurar en su famoso restaurante Los Tres Potrillos. En esos momentos sus fanáticos le piden a Vicente Fernández que les cante una canción, a lo que él no responde, así que ellos deciden empezar a cantarla para animarlo un poco, segundos después de que ellos comienzan a cantarla, Vicente lo hace también y todos gritan de alegría. Hace poco dimos a conocer en la neta noticias un video en el que Vicente Fernández llora amargamente por una niña, y es que la niña interpretó una de las canciones del charro de Huentitán y su increíble voz tocó el corazón del cantante de 77 años.